Estamos con A Quit Place, o un lugar tranquilo, un lugar silencioso, según de donde coño vengas. Según Jandro dijo que había hecho el tema del micrófono. Ah no, aún así lo vamos a hacer nosotros también. Esa producción... Pues vale. Esto está... Vale, vamos a bajarlo ahí. Opciones... Sonido... Vale, vale, fotos de sonido, voces... Sonido mono... Eso no lo toco. Según él le había tocado todo, pero bueno. Accesibilidad... Esto no es medio, no, pero eso título es blanco. Aplicar, correcto de color, no. Eh... Medido de... Eso no me trae nada. Eh... Enfoque mejorado... Enfoque mejorado se convierte en un interruptor que se puede activar y desactivar a voluntad. Visualizar... No. Vale... 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 Mmm... 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 60... Sincronización vertical, HL... Ultra rendimiento, equilibrado, escala de resolución, 35... Eh... Vale... Mmm... Vamos a probar a ver qué es esto. No, 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 vale... Eh... Tras... Y... Vamos a ello. Vale... Vale... Hay que bajarle... Vale... Vale... Hay que bajarle Vale, sí, sí De verdad una cosa Vale Y ahora Ok Hola, hola Vale Vale, lo malo es que tienen los Corsair es esto, tío Que no... ¿Qué es lo que voy a poner el micrófono Fifi Nair que utilizo para el streamer? Porque no, 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 no La raíz de Killo Es que como le pegó un golpe a la mesa Oye, pues parece ser que la Killo Es más estable Anda tú la cámara Espérate Que no llego A ver, me tendría que bajar Me tendría que cambiar de silla Pero no sé si voy a aguantar Sí, es que está encima O sea, como me mueva, tío Sí, sí, sí Me voy a cambiar de silla, tío Como me mueva con esto Voy a flipar Ah, coño Ya me acabo de pillar los dedos, y este uso de nuevo esta mierda que molesta a tres pueblos, vale, me quiero acomodar primero, amo acomodarnos, lo malo es que el fantasma de atrás dice que va a verlo tu padre, pero bueno. Mmm, ahí, umbral de detección, ah, lol, vale, podemos ver el umbral de detección, vale. No estoy haciendo ruido, o sea, qué cojones. Vale. Sí, lo que me faltaba, no, no, yo creo que se va a quedar ahí, eh. Vale, qué cojones que me detecta, que hablo así, me detecta el micrófono, espérate, voy a mirarlo, un momentico. Es que claro, quiero la otra silla porque tengo el micrófono más cerca. No sé qué hace el debate de la silla, me voy a cambiar, voy a estar más cómoda, va a coger un huevo, pero voy a estar más cómoda. Esta mierda va a crujir tres pueblos, pero bueno, a ver, contémita, que ya es como la tercera vez que te caes. Voy a pasar las putas con esta silla, pero bueno. Lo malo es... Ahí. Vale. Esto por ahí, esto por acá. Esto por acá. O más para allá. Es que no sé cómo ponerme. Tengo que arreglar la silla, tío. Hasta hace un momento estaba cómoda. Ah, sí. Mirad el tema de la del micrófono. Vale, eh, ok. Esto por acá. Vale, si hablo flojito... Vale, eh, ok. Espera, espera, espera. Si hablo flojito. Hago igualmente al umbral. Y si hablo flojito en principio, se me tiene que escuchar igual. Claro, claro, claro. Hago igualmente al umbral. Y si hablo flojito... Vale, si hablas ahí, la mierda del juego no me detecta penal. Creo. No sé. Hostia, los golpes de mover el ratón. Los golpes de mover el ratón me los va a detectar. Vale, las teclas no, menos mal. Pues sí, vamos a jugar así. Vale. Eh, historia. Nueva partida. Eh, ajusta el brillo hasta que el icono de la izquierda apenas sea visible. Estoy medio cigata, o sea, ¿qué cojones? Eh, sí mismo. Ahí. Que también quiero que se vea en el directo. Eh, confirmar. Nos ponemos esto. Eh, normal, normal. No, flipemos. Bueno, se viene un susurro. Un susurro, sí. Se viene un juego ASMR. Ah, bueno. ¿Ves eso? Es un hueso de hueso de hueso. ¿Un hueso de hueso de hueso? ¿Es un hueso de hueso de hueso? Ah, pensé que eso se llama el que se llama. Oh, bueno. Bueno, esto es un gran problema. Ellos son tan raros. oh i'd love some rare venison hear what wait here i'm gonna check it out martin hold on where the hell did he go no se si no se no se porque sale el micrófono no se si es que aun no se me activa o es que tengo el micrófono silenciado o no se que puta vale o no se puede producir bastante ruido y alerta a la escritura cercana ok evita las superficies ruidosas camina mas despacio para amortiguar el ruido mueve ligeramente para caminar mas despacio como que mueve el raton ligeramente para caminar mas despacio como pero ah vale creo que lo entendí no se si es que tengo que activar alguna mierda del micrófono o o o que pues me esta saliendo que el micrófono no no esta chutando o dejate caer alguno se ya pero eso era un ruido que te cagas no vale correr aun por lo visto no puedo correr aunque bueno en este juego lo menos que tienes que hacer es correr me encanta suspiro del aterrador ok 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Me despues a hacer espacio para evitar los ruidos innecesarios. Vale, sí, ¿cómo lo hago? Ah, vale. Ok. Pero aún... Aún no están los bichos, ¿no? Creo. Venga, los cristales. Me voy encontrando toda la mierda. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? ¡Trío! Yo te himaza Si me está A otro jugo? Le está dando bien! Una tarde de ansiedad! Ah no, asma! Asma, que bien! Llega a 105, vale, aquí ya hay monstruos! Alex, Manner... Oh, a Cristo por el regalo... Este lugar es enorme! ¿Debería que se los divida? Podría ser peligroso... No hay razón para buscar este lugar lo rápido que sea posible... Pero... Necesitamos comida, Alex... Sinlo, el hospital no hará... No hay nada... Lo vemos en la rueda... ¿Qué? Como que ese gas, eres una batería... ¿Qué? Eso que yo construío. ¿Puedo ayudar a todos? Queda. Si, tenu calcio. La rueda ayuda. Sí, sí, te también. Deja de manera que el fuego está pasando... Gracias por ver el video. 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 No veo un pijo. 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 Ok. Necesito una llave. No. No veo un pijo. 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 A ver. Vale. Tenemos el destornillador. ¿Y esto? Si. Tiene toda pinta. Ok ¿Qué le pasa a los pulmones? Madre mía La chiquilla que hace cualquier esfuerzo Y se ahoga Bueno, desatornillamos No me jodas, ¿en serio? Eso también hace ruido, tío Aprovecho a hablar ahora Porque luego no voy a poder hablar una mierda Lo debo venir Hasta abrir esto, tío Hasta hoy, madre Aquí Aquí practicando para abrir puertas No, madre Ya, las pastillas Las pastillas para el asma No lo he leído Ok 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 Como fue el ruido que hacemos Las nóceras me están matando Y por sufrir a poco Se me han acabado las pastillas Para encontrar a algunas en la enfermería Y me llevaré a este mapa ¿Qué duda de la poste sería el hospital? ¿Podría ser la solución? Ok Ok Eh Eh No me lo he puesto aquí Nos encontrarán Tienen su ministro médico Blah, blah, blah No me lo he puesto aquí 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 No me lo he puesto aquí